Hola paelleros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Paella Motor, aquí tenemos con nosotros el Jeep Grangler con el acabado Rubicon, el acabado más extremo para ir off-road. Esta versión que tenemos con nosotros es la de 200 caballos diesel, y aquí está conmigo Nacho para contaros un poquito... Bueno Nacho, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Aquí está, nos saludan, menudo maleducado. En fin, aquí estamos para comentaros un poquito lo más destacable de este Jeep Grangler Rubicon, así que sin más violación vamos con ello, menudo bicho. ¡Ey! ¡Ah! ¡Te quemo tú! Bueno chicos, acompañadme, aquí está con todos nosotros el Jeep Grangler con el acabado Rubicon. Este que tenemos con nosotros es en concreto la versión 200 caballos diesel, un auténtico monstruito perfecto para las escapadas off-road, y es que el acabado de Rubicon es una bestia, pero bueno, luego nos pondremos mucho más en detalle con el Rubicon. Por ahora quiero que sepáis que tenéis opciones de motor, tanto de 200 caballos diesel como esta, como de 272 caballos gasolina, ¿vale? E importante, si queréis plantearos un poco la opción gasolina, que ya creedme, la media de consumo de este bicho está a los 10 litros, es un consumo gordo, en 2020 va a salir una versión de híbrido enchufable, ¿vale? Y eso es muy interesante porque podemos plantearnos un poquito si queremos el gasolina o no. Bueno, otra cosa importante a destacar, es un motor 2.2 litros de 4 cilindros, ¿vale? Va bastante bien, no es, eso sí os tengo que decir, no es el coche como podréis imaginar, a ser un 4x4 puro de verdad, no es el coche más cómodo que os podéis llevar a la cara. Ahora pesa 2 toneladas y mirad las ruedas, las ruedas son una auténtica barbaridad, ¿vale? Estas vienen equipadas, son las ruedas más bestias que te puedes echar a la cara, que vienen con el par Rubicon, luego os diré exactamente cuáles son y todo lo demás, pero solo os diré que la dirección tampoco es la más cómoda de las que hemos probado, de hecho no es nada cómoda, no es muy precisa, por decirlo de algún modo, pero sí que es verdad que hace unos años este Jeep Wrangler era más un barco y ahora lo han mejorado un poquito. No va a ser lo más confortable de la historia, ¿vale? Pero va un poquito mejor en asfalto. Oye, por cierto, antes de continuar y que me estéis echando a los lobos, que sepáis que la dirección con imprecisa me refería a que es imprecisa sobre todo en asfalto, ¿vale? En off-road, o sea, va que te cagas, no hay ningún tipo de problema, la dirección es cremita en off-road. Pero bueno chicos, lo más importante, evidentemente esto es un 4x4, de verdad, de los de antes y quedan muy poquitos. Y como os he dicho antes, con el acabado Rubicon flipáis, flipáis en colores. Bien, lo más destacado es que tiene un chasis de largueros y travesaños y también cuenta con eje rígido en su parte delantera y trasera, así como es reductora que va espectacular, de verdad, va dando un poquito la fuerza de la transmisión y te va manipulando un poco el par motor para que el 4x4 vaya que te cagas y puedas subir incluso las paredes más empinadas del mundo. I know what I mean. Por supuesto, como hemos dicho, un coche que está tan pensado para llevar en off-road, su virtud no va a ser el asfalto. Por lo tanto, ya os digo desde el principio, si no vais a usar este coche off-road, no sé qué estáis haciendo viendo este vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No os lo compréis? ¿Por qué lo vais a cagar? Este coche en asfalto no, tú. Pero en off-road, en off-road va muy bien, baby, me encantas. ¡Vamos, negro! 10 puntos para Grifitor. Por cierto, importante, el Jeep Wrangler lo podéis encontrar en tres acabados, entre ellos Sports, que por cierto no está ni en el configurador de Jeep, si vais a la página web no está ni disponible, el Sahara y el Rubicon que tenemos aquí. Que sepáis que hay mil euros de diferencia entre el Sahara, que es una versión que mola bastante, y el Rubicon, pero la Rubicon esta sí, esta es la que parte el bacalao. Y otra cosa, chavales, bastante importante, si buscáis alternativas, ¿cuáles son los dos todoterrenos en el mercado que podríamos decir que realmente hacen la competencia este coche o que podemos pensar que en relación calidad-precio sería una buena compra? Pues por un lado tenemos el Suzuki Jimny, que es un coche mucho más pequeño que este, también mucho más barato, de hecho 18.000 pavos, y luego está la clase G de Mercedes que se inicia en 110.000. Pero bueno, luego ya iremos con las comparativas y os estoy hablando solo de 4x4. Luego están esas cosas intermedias que tenemos, por ejemplo, el Land Cruiser, que está caballo entre un SUV y un 4x4. Pero bueno, vamos a hablar de 4x4 puros, tú, que esto es un pepino. Y ya para concluir, chicos, simplemente mirando un poquito el aspecto, es un aspecto que te cagas, agresivo. 4x4 de toda la vida, me encantan los faros circulares, típicos de películas. Seguramente este Jeep, o muchos otros de este estilo, los habréis visto en películas militares o en películas como Jurassic Park. Es un Jeep mítiquísimo, es un coche mítico que a todo el mundo le gusta, con esas ruedas que, madre mía, son para pegarse un tiro. Y luego, por supuesto, lo podemos hacer descapotable. Os lo voy a enseñar, de hecho, para que veáis que no se tarda nada. Fijaos lo fácil que es. Tiene cuatro enganches en su interior, ¿vale? Son dos piezas de techo dividido. El de atrás también se puede quitar, pero el de atrás es más complicado. Y no voy a hacerlo ahora porque me da un infarto. Aquí tenemos ya una pieza de techo quitada. ¡Dios! ¡Ah! ¡Quema! ¡Quema! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Nos hemos ido al culo del mundo, claro! ¡Y quema un huevo! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Mierda! ¡Vale, chavales! Y aquí, como podéis ver, se hace descapotable en un momento. Y me encanta manchar los asientos de Glangler porque, al final, esto es un 4x4. Y mancharlo es el último de los inconvenientes que te tiene que importar. Pero puedes ir aquí, flipándolo un rato, mirando la carretera, pasándolo de buti, incluso poniéndote aquí. ¡Ah! ¡Ah! Y quemándote el culo un poco, tío. ¡Ah! 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 Pero está muy guapo. Puedes hacer todo tipo de perrerías. Porque para eso está este coche, niño. Para saltar, para divertirse. ¡Sí! Bueno, chicos, aquí estamos con el Jeep Glangler. Y Nacho está flipando, lo está jugando con el botoncito de bloquear el eje delantero o el eje trasero. Todo el diferencial, todos los ejes. Las delanteras, las traseras, las de derecha, la izquierda. Entonces, el coche no gira porque todas las ruedas van a la vez, en simultáneo. Exacto. Y estas son las cosas de la versión Rubicón, por cierto. Vamos a un río. Vamos a un río. Vamos a un río. Lo pasa perfecto. ¿Cómo se conduce este coche? Este coche... Esto es en la cuella. A ver... No he visto mayor juguete en el campo que estos. Yo tengo unos quads y... Y... Mola en un huevo, ¿no? Porque fíjate... Aquí detrás tenemos, por cierto, el techo que lo hemos quitado. Seguramente os habréis dado cuenta. Y casi nos mata. Y casi nos mata, pero es que no cabe en el maletero. Así que es lo que... Como decía, tengo unos quads y son muy divertidos en campo. Y tengo que decir que esto no es muy diferente. Paso por los mismos sitios prácticamente que los quads. Lo cual es una auténtica burrada, ¿no? Es decir, que puedo pasar por el mismo sitio. Pero vamos a ver qué tiene esta versión respecto a la Sahara. Que la Rubicón, ¿no? O sea... Exacto. Rubicón frente a la Sahara. Porque la Rubicón, que es la versión más extrema para off-road, preparada específicamente para off-road... ¡Epa! Tiene cosas muy específicas que solo trae la versión Rubicón y que Nacho nos va a explicar ahora. Vamos a poner un momento la versión sin tanta reducción, sin tanto bloqueo de diferenciales, pero es que no se puede andar aquí. Bien. ¿Qué demonios ocurre? Bien. Como veis, es bastante sencillo si sabes y no eres un paleto. Pero nosotros somos un poco paletos. Al fin y al cabo, no somos conductores off-road constantes. Como decía, ¿qué tiene la Rubicón que no tiene la Sahara por mil euros más? Esta versión solo cuesta mil pavos más. Es que es de coña, que solo cueste mil euros más. Realmente parece que vamos en el Sahara. Nos vamos a comer todo. Bueno, ¿ves eso de ahí? En plan que parece un camino de cabras. Pues por ahí vamos a ir, porque este coche lo permite. Oye, sobre todo una cosa, quiero que os quedéis. Lo más importante de este coche es que es divertido. O sea, divertido de cojones. Tú te sales al campo con esto y no hay ningún camino que se te resista, ningún río que no puedas cruzar. Y la sonrisa en la cara va a estar dibujada todo el rato. Es como entrar directamente en una película de Indiana Jones. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vale! ¡No lo bueno! ¡Ah! ¡Ah, mi culo! Rubicón, ¿qué tiene que no tiene la Sahara por mil euros más? Solo cuesta mil euros más. Bien. Lo que tiene primero es el bloqueo de los diferenciales. Tú puedes bloquear que la rueda delantera izquierda y derecha vayan a la vez, ¿vale? Que no vaya una más rápido que la otra. También puedes hacer lo mismo en el eje trasero. Pero es que también puedes hacer que tanto el eje trasero como el delantero vayan en armonía, vayan a la vez. Eso es lo perfecto para cosas como estas. Porque si alguna rueda se quedara en aire, conseguiríamos que la fuerza del motor no se escapase por esa rueda. Pues vamos a ver cómo reacciona el coche ahora mismo. Esta movida, os lo enseño por aquí. Adelante. Y lo sube sin ningún esfuerzo y poniéndonos de lado. ¡Madre de Dios! Y como podéis ver, lo sube sin ningún tipo de esfuerzo. Es una auténtica maravilla. O sea, es que no le ha costado nada. Y eso, con un sub, eso es un ejemplo. Con un sub, eso no lo podríais haber hecho en la vida. No solamente no lo podríais haber hecho. Bueno, claro que sí, claro que sí. Dejándote todos los bajos. Sí, podéis romper el sub. El Q5, Q6, Q7, Q8. Hay tantos números ya que ni me entero. No puede girar. No gira. No gira por los ejes. Como está bloqueado el frontal. Está todo bloqueado. Ah, no. Está bloqueado el frontal y el trasero. Por lo tanto, ya apenas gira. Pero eso sí. Tiene una fuerza para subir montañas. Si hace falta, con esto subes el Everest tú. ¡El Everest! Lo segundo que tienes son los neumáticos. Que luego os enseñaremos. BF Goodrich. Que son... ¿Cómo, cómo? Esa pronunciación. BF Goodrich. BF Goodrich. Bueno, son los neumáticos, como dice nuestro querido amigo Antonio, que ahora mismo no está aquí presente. Pero dice que son los coches que pedirías a los reyes magos si quisieras irte a hacer excursiones al campo. O sea, que deben ser lo mejor. La creme de la creme. Es la creme de la creme para el campo. Ojo, son neumáticos de tacos. Con unos tacos que alucinas. Específicamente para eso. Para ir por el campo. Por carretera no van bien. Pero es que esta versión es súper radical para esto. Lo que estamos haciendo. Y de hecho es radical. Ojito. Fijaos. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, 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 epa, epa, epa! Entre todos sois familia, ya sabéis. ¡Epa, epa, epa, epa! Bueno, como veis, es complicado grabar estático. Perdonad por el mareo que os estamos ocasionando. Pero creérmenos, es imposible hacerlo mejor. Exacto. Bien. Ruedas, ¿qué más? Ruedas. La tercera es la capacidad de reducción que tiene este coche. O sea, esta versión es muy superior, o bastante superior, a la del Sahara. ¿Por qué? Porque tiene refuerzos en los ejes y en el diferencial para que puedas, el coche puedas retener muchísimo más sin dañarse. Es decir, puedes ir en bajadas así de empinadas y que el coche te retenga al máximo. Al máximo. Mucho más que la versión Sahara. Lo cual es bastante acojonante. Y lo último de todo, lo último, es la capacidad de desactivar la barra estabilizada a la delantera. Eso está muy bien si vas en circuito, quieres ir rápido, quieres tener un coche muy rígido que aguante todo tipo de fuerza esceno. Pero si lo que quieres es que la suspensión haga todo el trabajo al máximo recorrido, esa barra estabilizadora perjudica. Y aquí en este coche lo puedes, en esta versión, lo puedes desactivar. Con lo cual es un aglomerado de cosas que hace en esta versión realmente acojonante por solo mil euros más que la normal. Es que no tendría sentido si quieres ir al campo comprarte la otra realmente. Hay tres acabados, el Sport que ni siquiera lo podéis encontrar, el Sahara y luego esta, el Rubicon que es la más extrema para off-road, que es la que recomendamos evidentemente porque son solamente mil euros más frente al Sahara. Y hablando de Rubicon, lo veis más sucio, ¿verdad? Hemos estado dando un poquito de caña estos días. Pero bueno, el Rubicon, chicos, aquí hace referencia el nombre exactamente. Ahora os voy a contar un poquito la historia para que no perdáis detalle. El nombre Rubicon se debe al Rubicon Trail, una ruta 4x4 de 22 millas ubicada en la Sierra de Nevada de Estados Unidos. Concretamente al oeste del lago Tajoé y tiene alrededor de 80 millas en su recorrido, es decir, 130 kilómetros más o menos. Y para los que seáis más tiquismiquis, sí, está al este de Sacramento. Tiene varias entradas, cada una con una ruta diferente. La ruta está dividida por secciones y quizás la Little Slice o Sluis es la más radical y la más difícil de todas. Bueno, pues este grupo de entusiastas en los años 60 básicamente con sus jeeps decidió unirse y realizar este tipo de recorridos, como os hemos comentado. Y os podemos además decir que está dividido en grados. Estos recorridos fueron incrementando poco a poco su dificultad hasta llegar al camino denominado Rubicon o de grado 10. De ahí viene el nombre, es decir, un camino solo para expertos conductores donde las dificultades de la ruta son muy severas. Bueno, sabiendo esto ahora os dais cuenta de la preparación Rubicon y aquí hace referencia a una de las rutas más exigentes 4x4 del mundo. Así que creedme, por mucha competencia que tenga este, no vais a encontrar o va a ser difícil encontrar un 4x4 más leal, más real y más top en el mundo entero. En fin chicos, ¿cuánto cuesta este coche? Esto es muy interesante porque aunque os va a parecer un precio elevado no lo es tanto, ¿vale? Por las prestaciones y por lo que da. Que sepáis que el Jeep Wrangler lo podéis encontrar en tres acabados. Es decir, en el Sport, que ni siquiera está disponible en el configurador del propio Jeep en internet. La versión Sahara también y la versión esta, la más extrema, orientada al campo extremo que es Rubicon. Bueno, que sepáis que el precio del Sahara está, o lo podéis encontrar, desde los 57.300 euros. Con el mismo motor que ofrece este, es decir, una versión diésel de 200 caballos y otra de gasolina de 270 caballos. Por 1.000 euros más podemos hacernos con la versión Rubicon. Es decir, la preparación más extrema para el campo que os podéis echar a la cara dentro de la línea de Jeep. Solo por 58.300 euros. Son, entre comillas, refiriéndome a que son 1.000 euros más respecto a la versión Sahara, que realmente no le veo demasiado sentido. Si lo que buscas es un 4x4 de verdad, la Rubicon es lo suyo y es gastarse los 58.000 pavos. Pero hay una cosa más que está muy guapa y son las promociones que tiene Jeep vigentes ahora mismo en su web. Y es que tiene la promoción de descuento de hasta 10.000 euros por comprarte la versión Sahara o la versión Rubicon. Es decir, que te puedes hacer por uno de estos bichitos más o menos desde 47.000 o desde 48.000 euros. O sea, una auténtica gozada de coche por ese precio. Sobre todo cuando veamos la competencia que, creedme, no es moco de pavo y hay algunos más baratos y otros que son exageradamente más caros. De hecho, vamos a contaroslo. Nos hemos subido aquí arriba y nos vamos a dejar el culito otra vez. Y aquí estamos sufriendo para dar los detalles sobre rivales, competencia y precios. Bueno, Nacho, ¿tú qué opinas del Rubicon? ¿Tú crees que realmente merece tener competencia un coche de esta categoría que la tiene realmente? Más de competencia tiene alternativas. Si tenemos, por ejemplo, el Suzuki Jimny, tenemos este entre medias y luego está el Mercedes Clase G. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Evidentemente son rangos de precios completamente diferentes. Pero empecemos por el más bajo. El Suzuki Jimny, un coche cuesta apenas 20.000 euros. Y también de ballestas y travesaños, un 4x4 de verdad puro y duro como este. El tema es que el Suzuki Jimny, bajo mi punto de vista, es un coche, bueno, no bajo mi punto de vista, es más pequeño. Y cuesta 17.000 euros, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿por qué cuesta este 48.000 con los descuentos y 58.000 sin los descuentos? Bueno, pues eso es algo que Nacho creo que nos lo puede explicar un poquito mejor. A ver. Simplemente el Suzuki Jimny es un coche más pequeño que por caminos de este tipo se puede mover incluso a algo más rápido. Puede haber sitios en los que un Rubicon se quede encallado por su peso simplemente y por su tamaño. Y en los que un coche más compacto, más pequeño, sí que pueda pasar. Pero efectos prácticos son coches que en tecnología de todo terreno son muy parecidos. No hay grandes diferencias. Bueno, este para mí, sinceramente, es mucho más bicho que el maldito Suzuki Jimny. Tú, que esto es un Jeep. ¡Que es un Jeep! Es un Jeep. Y las calidades Jeep las tiene Jeep. No las tiene Suzuki. Evidentemente, a nivel de acabados, este coche no tiene nada que ver con un Suzuki Jimny. Pero tampoco tiene nada que ver con un Clase G, que es el otro gran monstruo. Y este es el despropósito de lo que vienen a ser los precios. Y aquí sí que yo ya no le veo mucho sentido a la barbaridad que cuestan los Mercedes. ¿Vale? Porque aquí vamos a empezar. La opción más barata de la Clase G, que sí, es un 4x4 de ballestas y travesaños. Toda la tecnología que tiene este, incluso más. De hecho, la tecnología Mercedes, los interiores Mercedes, la elegancia Mercedes. Todo muy bonito, ¿vale? Pero va desde los 110.000 euros, lo más barato. Es verdad que la versión más básica del DSL son 280 caballos frente a los 200 que ofrece este. Pero no me parece una opción... O sea, no me parece algo suficiente, ¿no? Para justificar un precio tan... Bueno, yo creo que el nivel de molón que tienes con un Clase G no lo tienes con un Jeep. Esto es más aventurero. El Clase G te da... Sex appeal. Te da sex appeal, te da un rollo, ¿no? Y eres incluso como el tío del hood, ¿no? John Sinner. Claro, algo así. Sí. Entonces, es un coche... Digamos que el Clase G lo que tiene de positivo respecto a este es que es un coche más versátil en cuanto a los ternos por los que se puede mover. Es muy bueno... Va mejor por carretera, ¿no? Va mejor que este por carretera. Evidentemente, su territorio natural es el campo, el del Clase G, pero también se mueve bastante bien por carretera. Algo que este coche, podemos decir que es su punto débil. Es un coche que tiene unos neumáticos de tacos que cuando va rodando por carretera no se encuentra en su hábitat natural, es normal. Claro, pero que el Clase G sí que tiene esa virtud de ser un poquito más versátil. Entonces, al final, eso, quedaos con que el Clase G es más versátil, os va a dar más ex appeal porque es evidente, es un coche que mola más visualmente, pero que los dos son igual de buenos en campo, no hay diferencia alguna. Incluso este coche pesa menos que un Clase G y hay sitios en los que se podría meter mejor. Y es un poco más pequeño este también. En el Clase G tenéis más espacio. Y luego, bueno, claro, en el Clase G a mí lo que más me llamaría la atención, si quiero un Clase G, aparte de lo que hemos comentado, son las opciones de motor. Como he dicho, empieza en 280 el diésel y el gasolina asciende hasta los 580 caballos. No sé para qué vais a querer una barbaridad tan grande, pero ahí lo tenéis. A mí no me importaría tenerla si tengo dinero, no te voy a engañar, hay 580 caballos en el campo. Y luego la versión diésel llega a los 330 caballos, que tenéis opciones más potentes. Aquí este se queda en 270 en gasolina, que es más que suficiente, bajo mi punto de vista, pero este señor quiere más. ¡Y quiere más! ¡Quiero más! ¡Quiero más, baby! En fin. ¿Lo financiáis? Sí. Bueno, a mí este no me vendría mal. Bueno, con este también estamos contentos. ¿Un Rubicón? ¿Firmado? ¿Confirmamos? ¿Confirmamos? ¿Confirmado? ¿Confirmado? Gracias, chavales. Gracias. Gracias, os lo agradecemos. Lamentablemente todo lo que tiene un principio tiene también un final y aquí acabamos con el vídeo. Así que voy a hacer un resumen rapidito de por qué creo que este Jeep Wrangler Rubicon merece la pena más que suficiente. Lo primero y lo más importante, evidentemente es uno de esos pocos 4x4 que quedan poquísimos, 4x4 reales puros de toda la vida con un chasis de travesaños y ballestas. Y eso es muy importante, con una suspensión de lujo, con una altura de lujo, unos neumáticos que te cagas y la mejor preparación del mundo, una de las mejores para irnos. Y eso es lo que es la preparación Rubicon, absolutamente maravilloso. Aparte, precio competitivo. Quiero que se os mete a la cabeza, con este vehículo vais a poder ir por ríos, vais a ir por caminos de tierra, desiertos, por donde queráis. Con esta tracción integral y además con la función de controlar los ejes delanteros y traseros y con esa reductora tan fantástica, bueno, madre mía, o sea, vais a disfrutar como unos niños. Aparte, esto es un coche precioso, con la estética Jeep, el prestigio Jeep de toda la vida. Para irse a la aventura, le quitas el techo, te vas con los amigos, las amigas, ahí gritando, con la música en medio del campo, vas a disfrutar como un bebé. Y por si fuera poco, el consumo no es malo. En esta versión 10, el de 200 caballos, ronda los 8,5 litros, 8 litros, dependiendo de cómo le vayas pisando, lo cual no es mucho. El depósito aguanta y cabe bastante gasolina. Así que nada, chicos, la verdad, no os vais a equivocar con este 4x4, con este Jeep Grandler Rubicon y recordaros, si queréis uno de estos, no os pilléis la versión Sahara, no os lo recomiendo, ¿vale? Porque por mil pavos más, tenéis esta versión con la preparación Rubicon, que es la mejor que tiene Jeep para ofrecer en su gama de motores. Así que no tiene mucho sentido y recordemos que tienes los 10.000 euros de descuento por la promoción. Así que nada, chicos, sin más dilación, aquí acaba nuestro vídeo de hoy, espero que os haya encantado, os haya resultado informativo. Yo sí que soy un todoterreno, if you know what I mean. Recuerda, like, favoritos, suscríbete si eres nuevo y una vez suscrito, activa las notificaciones que están a la derecha de nuestro nombre en nuestro vídeo, compártelo con tus amigos, pero recuerda, disfruta conduciendo, pero conduce seguro. Nos vemos en el siguiente vídeo y sobre todo, buen suel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al techo, que nos lo cargamos todo, niños! ¡Suscríbete al techo! ¡Suscríbete al techo! ¡Suscríbete al techo! ¡Suscríbete al techo! ¡Ha tocado, niño! ¡Bueno! ¡Pasar hemos pasado! ¡Hemos tocado, pero hemos pasado! ¡Segura, segura! Un todoterreno de verdad, en el siglo XXI. Y luego, ¡el sub puede subir un bordillo! Un bordillo puede que sí, pero ni de coña el sub pasa el río, ni sube esta cuesta, ni nada. Fíjate cómo se para a la gente de los demás con este parachoques, en plan, ¡aléjate de mí, que te voy a matar, te voy a embestir! Esto es brutal. O sea, el pedazo de parachoques que tiene no es ni medio normal. Es un buen banco, cortito. O sea, te puedes sultar, tomarte algo... ¿Pero qué le harías ahí? Me flipa. ¿Qué le harías? Me flipa este Rubicon. ¿Sabéis? ¿Sabéis para qué sirve ese...? Te sientas y bueno... Dejad en los comentarios qué haríais ahí sentados. ¿Vosotros qué haríais? Hashtag qué haríais con el Rubicon. ¿Pero qué haríais con el Rubicon? Hashtag qué haríais... Hashtag mirad qué tacos, qué ruedas. Brutales. Mirad la suspensión ahí. Oh shit, qué maravilla de bitch. Hemos subido una huesta antes. Íbamos parados, parados, la cuesta así. Y desde parado hasta ir a traccionar, traccionar y es que parece que puedes subir cualquier cosa. Nada, cuando pones la reductora en 4x4 este bicho... 4x4, sí. Este bicho, o sea, la verdad que puede con prácticamente cualquier subida, bajada, río o tempestad. O sea, está hecho de verdad. Esto es un 4x4 de verdad. De verdad, de verdad. O sea, es completamente Indiana Jones, su aventura total. Mola muchísimo. Buen suel. Buen suel. Buen suel. bisc